¡Ey! Y vamos a darle, tío, vamos a darle a Super Smash Bros. Última Y de verdad, esto es una maravilla, ¿no? El último Super Smash que jugué fue el Super Smash Bros. Brawl de Wii Y tenía muchísimas ganas de volver a jugar a este juego Hay muchísimos personajes que subieron en el de Wii U Y más nuevos que están en este Switch ¡Wow! ¡Y la música! La música, la música es brutal, eh La música es brutal Vale, eso es el modo de historia, si no me equivoco Aquí nos hacen, nos están haciendo la presentación de todos los personajes, tío Es maravilloso esto Entrenador Pokémon ¡Qué grande! ¡Oh, oh! ¡Gracias! 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 Espíritu Pikachu, compañero, porque has jugado a Pokémon Let's Go Pikachu Ah, pues vale Ah, dámelo Vale, no sé para qué servirá esto, vale, pero tenemos a Pikachu, compañero Vale Si has jugado a Pokémon Let's Go Pikachu, en esta consola recibirás el regalo el Espíritu Pikachu, compañero En cambio, si has jugado a Pokémon Let's Go Go, en esta consola recibirás el Espíritu Eevee, compañero Y visto como personaje, no lo sé Tenemos aquí, descargar la planta piraña Si quieres descargar la planta piraña, lanzamiento previsto para febrero de 2019 Como bonificación para primeros compradores, debes solicitar los puntos de orden de My Nintendo De la versión en formato físico, antes del 31 de Enero de 2019 Vale, los puntos de orden los obtienen automáticamente con la versión descargable Vale Esto... tendré que echarle un ojo a esto, eh Tendré que echarle un ojo a esto, porque bueno, si es un personaje nuevo, pues me gustaría conseguirlo Y además tenemos el Fighter Pass, vale Bueno, eh, tenemos el Fighter Pass, que es para conseguir más personajes Básicamente, no es un pase de temporada, digamos Con más personajes jugables, puede ser que lo compre Ya veré cuánto cuesta y qué personaje extrae y todo eso ¿Has jugado a Superman Bros. Ultimate por primera vez? Sí, efectivamente ¿Venusor? ¿Qué es esto? Esto es como el Pikachu este que nos han dado antes ¿Qué es esto exactamente? No sé, nos han dado un Venusor Y aquí veis el menú Eh... Vale, eh... Vale, a ver, a ver, a ver No hay un modo, no hay un modo de historia, en serio Sinceramente pensaba que había un modo de historia de este juego Sinceramente os digo que pensaba que había un modo de historia de este juego No hay modo de historia de este juego, tío, en serio Menuda, menuda vacilada, ¿no? Bueno, aquí hay noticias Hay noticias sin más No me interesa esto, volver al menú Vale, esto es para volver al menú sin más Aquí tenemos Smash El mejor lugar para comenzar a jugar Y aquí tenemos Espíritus Libra combates para rescatar Espíritus y... Y reclutar luchadores Vale, 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 vale Esta es la aventura Vale, 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 vale Y aquí tenemos el tablero de Espíritus ¿Qué es el tablero de Espíritus? Vale, tablero de Espíritus Derrota a los clones de los luchadores originales Para intentar rescatar a los Espíritus que los han poseído Pero ojo, si pierdas el combate El Espíritus se esfumará Vale, los Espíritus de mayor clase son más fuertes Liberar un combate contra un Espíritu de clase superior será duro Pero si ganas, será un estimable aliado Los Espíritus irán cambiando con el tiempo Es un poco largo esto, ¿vale? Es un poco largo esto No lo vamos a leer ahora No, 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 déjate, déjate, déjate No voy a empezar con esto Y aquí tenemos colección A ver, una cosa que voy a hacer, a ver, a ver Vamos a volver al menú, por favor Opciones Eh, quiero bajar el audio Quiero bajar el audio Que me estoy quedando Me estoy quedando un poco sordo, ¿vale? Me estaba quedando aquí un poco sordo, ¿vale? No nos vamos aquí a engañar Vale Vale Ahí va bien Ahí ya, ahí ya la música está bastante mejor, de hecho Incluso voy a bajarla a 25, ¿vale? Vale, vale Ahora, ahora estamos bastante mejor, ¿eh? Ahora estamos bastante, bastante mejor Vale, pues, con esto listo A ver Pulso el más para confirmar Vale, listo Bien Vamos a entrar en esto de los espíritus Y vamos a entrar a la aventura, ¿vale? Mi idea era esta Subir el modo aventura El modo historia El mundo de estrellas perdidas Vale Tenemos aquí fácil, normal y difícil A ver Vamos a jugar en normal, ¿vale? Sí, me podéis llamar cagado Pero quiero ir con calma Vale, por lo visto El modo historia, ¿vale? De Super Smash Bros No había desde el de Wii Que yo jugué No hay una sola ¡Vale! Y se ha llegado en la vida Y se ha llegado en la vida Y se ha llegado en la vaga Y se ha llegado Date la game I know we will I know we will Gracias por ver el video. 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 Algo le está pasando a Mario, no sé qué es exactamente. Gracias por ver el video. Podría leerlo yo, ya que no hay uno alrededor. ¿Qué es eso? Y obligó a los espíritus a controlarlos. Vale. ¿Lumina es ese bicho o ese bicho es el espíritu? No lo sé, la verdad. Vale, aquí está Mario. Y ahí están todos los demás. Ahora el ejército de clones ha iniciado la invasión del último mundo que quedaba. ¿Quién podrá rescatar a los espíritus en las garras de Lúminas? De Lúmina. Lúmina singular. Lúmina sin ese. ¿Queda alguna esperanza para los luchadores caídos? Sí, esa esperanza es Kirby. Sí. Arranca la aventura para vencer a Lúmina. Vamos a por Lúmina, por supuesto. Claro que sí. Vale. Me gustaría conocer los controles del juego, porque no he jugado aún. Bueno, ya habéis visto que he iniciado el juego por primera vez ahora. Vale, estamos aquí. Vale, esto es como el mapa, ¿no? Vale, tenemos que llegar hasta Lúmina y reventarla. Vale, por el camino pues iremos rescatando luchadores. Un poco como el juego de Wii, ¿vale? A ver. L, mapa completo. ¿Cuál es L? Vale, L es este de aquí. Vale. Aquí vemos el mapa completo. Y R, inclinar. Bueno, inclinación. No te creas tampoco tú que es demasiado importante. Lo vamos a dejar así. Vale. Vale, veis que... A ver, intento ir para la derecha. No me manda nada. Simplemente estoy avanzando el camino, ¿vale? Cigoto fumoso. Vale, vemos por ahí a Mario, ¿no? Se ve como el icono de Mario. Vale, pues vamos a entrar, supongo. Vale. Espíritus. Sus cuerpos han sido robados por Lúmina, que controla la luz. Lúmina obliga a los espíritus a poseer clones de los luchadores y a obedecer sus órdenes. La esencia de los espíritus reside en los clones de los luchadores. Deberán derrotar a los clones para rescatar a los espíritus. Los espíritus primarios se terminan en el ataque y la defensa. Utilízalos para fortalecer a los luchadores. Vale. Pues aquí tenemos... Aquí tenemos a Mario. Cigoto fumoso. Mario. Regla de Metal por sorpresa. Llevo sin jugar Super Smash Bros. desde Wii. Vale, vuelvo a repetir una vez más. Entonces, no sé qué es eso de Metal por sorpresa. Y ahora mismo no sé cuáles son los controles. De hecho, estoy jugando con el mando, digamos. Los dos Joy-Con puestos en el mando. Entonces, no lo sé. Estoy un poco perdido. La formación supongo que no puedo cambiarla. Solo tengo a Kirby, ¿no? Porque espíritus... Mira, tenemos el espíritu de Venusaur. Pero vamos a ver. Pone aquí utilizados. Es como utilizados. Pero vamos a ver. Si yo lo uso, ¿no puedo volver a usarlo? No me queda claro. No me queda claro. Vamos a poner a Venusaur y a Pikachu, ¿vale? No me queda claro. No creo que se gaste, ¿no? No, de hecho, tiene nivel y todo. No, no, no. ¿Por qué se va a gastar? No, no. Vale. Solo puedo poner a Pikachu, ¿verdad? Sí. Solo puedo poner a Pikachu. Pues... Pues ya está. Pues con esto nos vamos a enfrentar a... A Mario. Vale. No sé si me van a hacer un tutorial. Vendría bien que me hiciesen... Que me hiciesen un tutorial, ¿eh? Vamos a ver. ¿Listos ya? Vale, 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 vale. A ver. Vale, 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 vale. Vale, a ver, a ver, a ver. Es que estoy haciendo a los controles, ¿vale? Vale. Si voy arriba... Bueno. ¿Vale? Vale. El metal, por sorpresa, ha hecho a Mario de metal ahí. Vale. Al... A la B. Vale. A la Y puedo saltar. Vale. A la Y y a la X salto. Vale, 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 vale. Dejadme un momento que me van a dar los controles porque... Vale, por suerte este combate, veis que no es demasiado complicado. Cosa que agradezco. A ver, ¿cómo uso esto? No. Kirby, Kirby. No queremos caernos, ¿eh? No queremos caernos. A ver. Vale, esto es para tirar el objeto. A ver, a ver, a ver. Porque estamos tirando aquí una importante, ¿eh? Yo creo que esto es mejor jugarlo con un único Joy-Con, ¿eh? Llamadme loco, pero yo creo que esto es mejor jugarlo con un único Joy-Con. Vale. He absorbido a Mario. Vale. Bueno, supongo que grabaré un episodio 2 y practicaré yo fuera de cámaras. Me pondré a jugar fuera de cámaras porque... Vale. Recordaba este ataque de Kirby. Recordaba este ataque de Kirby. Vale, ya está. Ojo. Lo hemos dado, lo hemos dado bien, ¿eh? Por cierto, de metal, por sorpresa, lo único que hacen de metal es a Mario. ¡Hostias! Lástima, me ha reventado. Vale, no sé qué le he dado. Le habré dado reintentar o algo así. Eh, sinceramente, creo que lo mejor es jugar con un único Joy-Con, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Sinceramente lo creo, ¿eh? En fin, vamos a... Vamos a intentar... Joder, me ha dado un golpe fuerte ahí. Ahí se ha llevado una buena, ¿eh? Vale, 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 vale. Lo estamos reventando, ¿eh? Con el golpe del martillo. La verdad es que es un golpe que revienta bastante, ¿eh? De Kirby. ¡Hostias! ¡Uf! Casi me lo llevo, ¿eh? ¿Cómo uso esto? Vale, 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 vale. Vale, esto es para soltar el objeto. Aquí le damos con la piedra y victoria. Vale, acabamos de reventar a Mario. Cigoto fumoso, bravo. Vale, nuevo apoyo aprendiz. Eh, vale. Hemos conseguido cigoto fumoso. Venusur sube a nivel 11, ¿vale? Eh, nos dan oro, nos dan PS45, no sé qué será. El oro no sé para qué servirá. Nos dan una esfera de habilidad y nos dan un aperitivo mediador. Vale. Pero no me cuentas nada de historia. Los espíritus que rescates serán tus aliados. Cada espíritu es distinto a los demás y podrán prestarte su ayuda a su manera. Si un espíritu primario tiene una ranura libre, puedes añadirle un espíritu de apoyo. Los espíritus de apoyo tienen habilidades especiales. Utilizan los más adecuados para cada momento. Vale. Parece interesante esto de los espíritus, ¿eh? Parece bastante interesante. Lo que de momento no me termina de convencer es lo de la jugabilidad, ¿eh? El tema de la jugabilidad con dos Joy-Con. A ver, ¿puedo cambiar esto? Opciones, controles. ¿Puedo ponerme con un solo Joy-Con? ¿Cómo que...? A ver, a ver. Modo con dos mandos. Joy-Con. Mando Pro de Nintendo Switch, etc. Joy-Con en horizontal. Mando de GameCube. A ver, vamos a jugar... Ah, mira, aquí, amigo. Aquí podemos cambiar los controles, vale. O puedo ver los controles, mejor dicho. Vale. Con este de aquí atrás hago el escudo. Con este hago el agarre. Con este también hago el agarre. Con este también hago el escudo. Vale. Los dos atrás son para escudo. Los adelante son para agarre. Después, para saltar, tenemos estos dos. Además del R. Vale. Que el R parece que también es Ataques Más. Vale. Bueno, cuando digo el R, quiero decir el R Joystick. Y después tenemos aquí el ataque. Y tenemos el especial. Que el especial, dependiendo de si estoy moviendo el Joystick o no, me hace diferentes ataques, ¿no? Este es Ataques Más. Aquí tenemos la burla. Bueno, la burla se los de menos. No he hecho yo antes ninguna. Y vale, vale. Más o menos me he quedado con los controles. Vale. Era importante esto, ¿eh? Parece que no, pero sí. Era bastante importante. Vale. Pues acabamos de vencer al primer espíritu. Vale. Vamos a seguir. Formación. A ver. Luchador. Sigo teniendo solo a Kirby, ¿no? A ver. Vamos a echarle un ojo a esto. Tengo a Kirby. Solo tengo a Kirby, ¿no? Vale. Pues trae la música y todo. Y aquí en los espíritus supongo que puedo meter al nuevo. Sí, efectivamente, puedo meter a este. Llevarás... A ver, pone... Llevarás un unira. Si lo atacas, sacará las espinas. Vale. ¿Y esto? Ataque y velocidad aumentan algo al 0% de daño. Vale. Cuando no me han atacado aún, aumenta ataque y velocidad un poco. No termina de ser, creo, un espíritu demasiado bueno. Pero bueno. Vamos a por el siguiente. El siguiente es Eevee. Pero espérate. Aquí nos hemos enfrentado al bicho este. Que el bicho este no sé quién era. Pero aquí pone Eevee. Pero veis ahí como que es Yoshi. ¿Cómo es esto? Ah, espérate. Es que igual el enemigo de antes... Espérate. Es que igual el enemigo de antes era de... Era de algún juego y ya no me he enterado, ¿sabes? Es posible. Condiciones. Al lanzar Pokémon solo aparecerán ciertos Pokémon. Aparecerán refuerzos enemigos durante la lucha. Ah, muy bien. Qué suerte la nuestra. Vale. Pues nos enfrentamos a Yoshi. Pero espérate, claro, espérate. Nos enfrentamos a Yoshi con el espíritu de Eevee. No sé. Esto es un poco raro. A ver, a ver. Hostias. Me ha dado Eevee. ¡Eh, eh, eh! Eevee. Vale, 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 vale. Aquí con tantos Yoshi se va a poner complicada la cosa, ¿eh? A ver, vamos a meter este ataque. Este ataque es que es bastante bueno, ¿eh? Hostias, hostias, hostias. ¿Cómo me están poniendo, no? ¿Cómo me están poniendo? ¡Joder, Yoshi! Los Yoshi. ¿Cómo me están poniendo los Yoshi? Venga ya, tío. Fuera Yoshi. Vale, vale, vale. Ahora tenemos el ataque de Yoshi. Vale, acabo de reventar dos Yoshi. Y lo de Eevee no sé qué es, pero antes ha salido un Eevee. Supongo que lo habéis visto ahí. Vale. ¡Uf! Lo hemos enganchado bien, ¿eh? Le hemos dado un buen golpe. Vale, 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 vale. Ahí está. Ciento no nada. Ciento no nada se está muertísimo. Vale, este ataque de Kirby está bastante roto, ¿eh? Vale, ya lo que hemos conseguido. Ahora hemos conseguido el espíritu de Eevee. Me estoy perdiendo un poco, ¿vale? Vale, antes nos hemos enfrentado a Mario, pero hemos conseguido el espíritu de no sé quién. Ahora nos hemos enfrentado a Yoshi. Conseguimos el espíritu de Eevee, pero Eevee también ha salido ahí en la batalla. Eh... Es un poco raro, creo, ¿eh? Rey de Dede, la serie original. Bueno, no puedo leerlo. No dan tiempo de leer eso. No sé para qué lo ponen. Vale. Estela, Animal Crossing. Vale, a ver. Antes de enfrentarnos a Estela, Animal Crossing, vamos a... Vamos a cambiar algo. Luchadores de momento no hemos desbloqueado a ninguno. Bueno, entonces, estamos desbloqueando espíritus. Hemos vencido a Mario. A ver, es que no tengo dónde cambiar esto, ¿no? No, es que parece que no pudiese cambiarlo. Bueno, ¿puedo cambiar la apariencia de Kirby? Hostia, esto de cambiar la apariencia mola bastante. Bueno, ¿podemos poner a Eevee de otro color? Vamos a poner a este Eevee. Este Eevee mola, tío. Vamos a ponerlo. Y vamos a verlo en combate. Y después, el tema espíritus. Parece que ahora nos han dado un espíritu de Eevee. El espíritu de Eevee es de apoyo, es... No, no es de apoyo. Es principal, ¿no? Podríamos decir. Vale, sí, es principal. Y tiene dos ranuras de apoyo, ¿vale? Veis ahí que tiene dos ranuras. Vale. ¿Qué nos da Venusaur? Aumenta bastante el daño ígneo sufrido. Hostia, pues... ¿Y eso es bueno? No sé si eso es bueno. Eevee no tiene ningún rasgo. Eh... Vale, no tiene ningún rasgo, pero vemos que Venusaur tiene 978 de ataque, más... Y 1148 de defensa. En cambio, Eevee tiene 486 de ataque y 324 de defensa. También es verdad... También es verdad que Venusaur es dos estrellas y Eevee es una estrella. Venusaur tiene bastante más poder. Vamos a dejar a Venusaur. Vale, aunque tenga esa debilidad ígnea... Vale, aunque los ataques de fuego nos hagan más daño... Vamos a dejar a Venusaur. Vale. Con todo esto hay mucho más. Mira, se ve Kirby aquí cambiado, tío. Mola. Mola bastante, eh. Mola bastante. Vale, pues aquí tenemos a Estela, Animal Crossing. A ver. Y pone ahí Jigglypuff. Yo no sé a quién nos vamos a enfrentar. El espíritu es de Jigglypuff, ¿no? Vamos a darle a desafiar, ¿vale? Ya nos vamos aquí a liar, tío, porque estoy perdidísimo. Jigglypuff, Estela, Animal Crossing. Vale, no sé cuál de los dos. Me enfrento a Jigglypuff. Me enfrento a Jigglypuff que tiene el espíritu de Estela. Vale, ¿cómo lanzo yo este objeto? Vale. Vale. Y parece que mi propio objeto no me hace daño. Eso me gusta, eh. Uy, casi lo pillo. A ver, ¿qué tengo les más? No sé qué acabo de hacer, eh. Oye, ¿por qué estoy brillando, tío? ¿Tengo les más? ¿Este Jigglypuff qué está haciendo, tío? No le sé. ¿Te puedo atacar con esto? A ver, si te doy mejor. Hostia, mira, se ve un mapa, tío. Eso mola, eh. Vale, 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 vale. Vas a pillar, eh. Vas a pillar. Vas a pillar mucho. Vas a pillar mucho, Jigglypuff. A ver, Jigglypuff. ¿Vas a caer o qué? Lamento que estoy viendo un gameplay quizá bastante lamentable. Pero es mi tercer combate, ¿vale? Es mi tercer combate o el cuarto, no lo sé. Y Jigglypuff ahí lo hemos reventado. Lo hemos reventado muchísimo, vale. Estaba bastante calentito ya, eh. No sé por qué estaba brillando, la verdad, pero no parece que fuese el especial. No sé qué sería. Bueno, Venusur sigue subiendo, nivel 25 ya. Y aquí nos dan bastantes cosas, ¿no? Aperitivo mediano, pequeño, esferas de habilidad, 45 PS, que no sé qué son, 107 de oro. Y tenemos el espíritu de Estela. Vale, tenemos el espíritu de Estela, que supongo que lo podríamos poner. Lo podríamos poner. Vale, estoy viendo que nos están dando espíritus de personajes reales, ¿no? Supongo que el primero sería de algún juego. Que el cual yo desconozco. Vale, el tío este era un ira. Supongo que será de algún juego. Vamos a suponer que es algún juego. O igual no, eh. Igual no es de ningún juego y es de este propio juego. Ni idea. Llevarás un ira. Si lo atacas, sacará las espinas. Bueno, este no se llama un ira. Se llama zigoto fumoso. Es que no sé qué es llevar un un ira, la verdad. Vamos a ponernos a Estela, que dice que atrae los objetos que se encuentran en próximos. Vamos a poner esto, que yo creo que es más interesante. Lo del un ira es que no tengo ni idea de lo que es, ¿vale? Así que vamos a dejarlo ahí. Y vamos a continuar con lo siguiente. Que esto ya es Mario. Esto ya sí es para desbloquear a un personaje, ¿no? ¿Sí? Yo diría que sí, que esto ya sí es para combates contra luchadores. Vale, vale, vale. Esto sí. Los luchadores originales sirven como moldes para producir copias de sí mismos. Si consigues rescatarlo, se unirán a tu causa. Vale, pues tenemos aquí a Mario. Vale, pues podríamos vencer a Mario y rescatar a Mario, ¿no? Ahora sí, esto es Mario, ya no hay espíritus, ya no hay nada. Este es Mario original. Vale, y si venza a este Mario, será nuestro. Se uniría a nuestro equipo. Vale, efectivamente, aquí está. Vale. A ver, a ver, Mario. Mario, te puedo hacer la guarra, ¿eh? Te puedo hacer la guarra perfectamente. Vale, acabo de absorber a Mario, ¿vale? Para tener su poder. A ver, a ver. Ojo, ojo, ojo. Le hemos dado ahí una buena, ¿eh? Hostia, me la está liando, ¿eh? Me la está liando. Vale, 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 vale. Estoy callado porque estoy concentrado. Toma, ahí le he dado una buena, ¿eh? Ahí te he dado una buena, crack. Vale, vale, vale. ¿Habéis visto cómo se ha acercado esto a mí, tío? Igual no os habéis fijado, pero sí, se ha acercado la varita esta, se ha acercado a mí. Vale, esto ya no me sirve. A ver, el escudo es este, ¿eh? Vale, quería probar. A ver, vamos a reventarte, ¿eh? Un poco. A ver, ¿qué es esto de las burlas? Vale, me acabo de quitar sin querer el poder de Mario. O es que lo he perdido, ¿eh? Igual lo he perdido. Pero ha dado la casualidad de que ha sido cuando estaba haciendo la burla. Vale. Hostia, le hemos dado un buen golpe, ¿eh? Le hemos dado un buen golpe a Mario. Y Mario se une al plantel. Bueno, esto de se une al plantel, tío, esto era buenísimo, tío. Yo vi bastantes Nintendos Direct anunciando personajes, tío. Porque eso mola muchísimo, tío. Mola muchísimo, ¿eh? Mola muchísimo como lo plantea Nintendo, ¿eh? Ojalá. Ojalá saliese algún día un juego similar a este en Play. Te metes ahí a Crash, a Spyro. Te metes a los personajes de los juegos principales de Play, ¿no? God of War. Y alguno más, ¿vale? Tampoco yo soy aquí un gran jugador de esos juegos, ¿no? Pero... Bueno, haría bastante, tío. Podrían meter a Joseph, sí. De Far Cry 5. Uf. Sería brutal, ¿eh? Sería brutal si algún día decidesen hacer eso. Bueno, acabamos de conseguir a Mario. ¿Qué hace un con Mario? A ver. Pero no puedo ponerle más un luchador, ¿no? ¿O sí? A ver, vamos a ver. Vale, ahora puedo elegir, ¿no? ¿No me dejas elegir? A ver, ¿cómo hago para cambiar de personaje? No, adelante no, adelante no. Que quiero cambiar a Kirby. Estoy probando botones. Ah, vale, a la B, joder. Vale, puedo ponerle al azar Mario o Kirby. Vamos a ponerle al azar. Vamos a ponerle al azar. Venga. Puede volar, ¿eh? Puede volar eso de ir con personaje al azar. Vale, mira, me he puesto a Mario y además que un skin. Vale, pues vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Es un skin de... ¿De qué es la skin? Es como de obrero o algo así. Vale, tenemos aquí un guardián. A ver, hemos desbloqueado ya un personaje nuevo. Podríamos dejarlo por aquí, pero bueno, vamos a seguir un poco, ¿no? Vamos a seguir un poco. Sí, yo creo que vamos a seguir un poco más. No, yo creo que siempre. No puede ir a mi lado, ¿eh? Vamos, cuando puede ir tú, siempre grabando a la misma hora. ¿Tienes que me toque ir? Es que es como... No, yo no soy divino. ¿Tú sabes que yo no soy divino? ¿Tú? 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 Salió el auto que se centró en pista. Salió el auto que se centró en pista. A ver... ¿Cuántas medidas salió, amor? No lo veo, no lo veo. Yo me acabo de enterar. Ya han quitado la antena un poco. 99. Madre, 99. ¿Qué pasa? De Bruyne, 97. Y Kanté, 96. A mi, Modric. 99. 90 de ritmo. 90 de físico. 94 de tiro. 94 de defensa. 99 de pase. Y 99 de regalo. ¿Todo 99? No. 12 de 90. 12 de 94. Y 12 de 99. Es más rápido, Madre, que de Bruyne. ¿Y os he visto lo del toti número 12? No, lo he visto. Me han tenido que interrumpir para variar. Bueno, decía que habíamos conseguido ya un personaje que quizá era el momento de dejarlo, pero no. Venga, vamos a seguir un poco más. Yo creo que vamos a hacer unos vídeos de unos 30 minutos, ¿vale? Y aquí nos enfrentamos a un guardián que es Rob. Rob XXL. Hostias. Rob es un grande, tío. Rob es un grande. Vale, vale. A ver, a ver. ¿Qué tenemos con Mario? Vale, vamos a mirar los ataques de Mario. Tiene una manguera. Por supuesto, una manguera típica. Piquísima. Y a ver, a ver. ¿Esto cómo va, tío? Vale, es por... Vale, 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 vale. Espérate, porque no me está gustando esto nada, ¿eh? Hostias, que se cae. ¿Veis que va por daño, no? Va como por daño. La cosa es que me mete muchísimo más daño a mí que yo a él. Vale, vale, vale. ¡Uf! Vale, estaba yo en 27 de daño y me metía bastante más ill que yo. Vale. Hemos derrotado al guardián. Vale. Apoyo, promesa... Vale, bien. Vale, parece que los que están controlados por espíritu... nos permiten conseguir el espíritu. Y los que directamente son personajes sin espíritu, como es el caso de Mario, al que nos hemos enfrentado, pues conseguimos a Mario. ¿Tiene sentido? Sí, tiene bastante sentido. Vale. Vale, pues... Con esto hemos derrotado a Rob. Y ahora parece que tenemos tres caminos a elegir. Vale. Hay un luchador en cada extremo de la intersección. Parece que solo puedes rescatar a uno en un momento. Vale. Este es Seik. Me importa bastante poco Seik. Este es Marth. Me importa bastante poco Marth. Y este es el aldeano de Animal Crossing. Vamos a rescatar al aldeano de Animal Crossing, tío. Atributo del espíritu primario. A ver. Los espíritus primarios poseen un atributo. Ataque, defensa, agarre o neutro. Por ejemplo, el atributo de defensa es efectivo contra el de ataque. Vale. Vale, por eso. Teníamos a Eevee, que es neutro. Y tenemos a Venusur, que es defensa. Pero el rasgo de Venusur es que es malo defendiendo ataques de fuego. Cosa que no tiene mucho sentido, pero bueno. Vale. Tenemos al aldeano. Que al aldeano tiene ahí subido. Se lo ve como con flechas hacia arriba. A ver. Supongo que esto depende de los espíritus, ¿no? A ver. Sugerencia. Sugerencia es poner uno neutro. Porque. A ver. Es que no me he quedado con el cuadro, tío. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el cuadro? No me he quedado con cómo es el tema de habilidades y tal. O sea, le he estado ataque, defensa y ataque, defensa neutro. Y supongo que ese verde de ahí es el otro. Y parece que ese verde es fuerte contra el de defensa. Es decir, que a lo mejor es poner a Eevee, quizá, ¿no? En este combate. Para que no tenga esa ventaja. Vale. El luchador. El luchador lo vamos a poner al azar. Vale. Vamos a volver a poner al luchador al azar. Y vamos a ver qué es lo que nos sale. Si nos vuelve a salir Mario. Si sale Kirby. Y con qué skin sale. Joder, ha salido de Kirby normal. Pues ya está. Pues Kirby normal, tío. Pues con Kirby normal nos vamos a enfrentar al aldeano, ¿vale? Con el que vamos a... Es un combate con el que vamos a desbloquear al aldeano. Y con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Esto será lo último que hagamos hoy. Vale, 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 vale. ¿Dónde vas, crack? ¡Hostias! La iba liando, ¿eh? La iba liando bastante. A ver, vamos a... Hostia, se ha recuperado salud con eso. Vale, vamos a... Absorber al aldeano. Vamos a quedarnos aquí con su poder. Vale, 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 vale. Ojo, no sé con qué le estoy dando, ¿eh? No sé con qué le estoy dando. Vale, estoy dando con el fuego del... De... De... Del... Del bistec ese picante, ¿no? Que... Que hay. Uf. Uf, lo llevo a pillar un poco más cerca. Lo reviento, ¿eh? Hostia, se ha cubierto bastante bien ahí, ¿eh? Ahí no. Ahí, amigo, has pillado. Hostias. Ha reventado eso, ¿eh? Oye, se defiende bien, ¿eh? Se defiende demasiado bien. Hostias. Venga ya, tío. ¿Cómo me ha esquivado esa mierda? Hostias, hostias. Está complicado, ¿eh? Está complicado esto. Vale, hemos dado con la bola de pinchos esta. Venga, ya me ha dado, tío. ¿Cómo me ha dado? Y después vuelvo a subir, tío. Hostias. Me está dando una buena, ¿eh? Hostias, se ha vuelto a dar con esto. Ahí sí. Ahí sí te ha enganchado, crack. Estaba yo ya con más de 100, ¿eh? Con más de un 100%. El aldeano se une al plantel. Tercer personaje. Bueno, segundo personaje que bloqueamos. Tercero que tenemos. Junto con Kirby y con Mario. Subimos a Eevee a nivel 20, ¿vale? Ese espíritu de Eevee. Y aquí, como veis, hay que subir el nivel de los espíritus. Y no los personajes. Bueno, es curioso. Es curioso, pero al final los espíritus los vas a tener durante todo el juego, ¿no? Imaginaos que bloqueamos un personaje casi al final de la historia ya. Y lo tenemos bajo de nivel, ¿no? Tiene sentido, dentro de lo que cabe. Vale, ¿podrías conseguir diferentes habilidades en el modo aventura si utilizas las esferas correspondientes? Estale un vistazo al árbol de habilidades en el menú. Vale, hemos visto antes eso del árbol de habilidades. No le he hecho mucho caso. Podríamos mirarlo ahora. Podríamos mirarlo ahora, eso. Vale, hemos desbloqueado al aldeano. No vamos a avanzar ya más en la historia. Ojo, Master Hunt. Vale, Master Hunt nos acaba de bloquear estos dos caminos. Vale, es lo que nos decían, ¿no? Solo íbamos a poder ir por uno de los tres. Y hemos ido a por el aldeano. Vale, aquí tenemos a quién. Trombón. No tengo ni idea de quién es Trombón, ¿vale? Ya lo veremos. Pero vamos a mirar este árbol de habilidades. ¿Dónde tenemos aquí esto para...? Vale, tenemos dos caminos. Tenemos este camino de aquí, que sube ataque fuerte. Y este que sube ataque normal. Vale, potencia algo los ataques fuertes. L más botón de ataque. Y este potencia algo los ataques normales. Ganchos, ráfagas, etc. Vale, podemos... Y cuesta 10 y 15, ¿vale? Son los dos caminos que hay. Este es el inicio. Vale, pues habría que... Habría que elegir uno de los dos caminos. No sé cuál. Sinceramente no tengo ni idea de cuál es el mejor camino. ¿Cuál puede ser el mejor camino? Vamos a ir por este, ¿vale? Vamos a ir por este, porque esto de los ataques fuertes al final es bastante interesante. Mira, puedo olvidarlo. No voy a olvidarlo. Pero vamos, entiendo yo que si puedes olvidarlo te devolverán las esferas que gastas. Vale, ya sabemos para qué sirven las esferas. Aquí tenemos lo de gestionar espíritus. ¿Podemos mejorar espíritus? ¿Cómo es esto? Vamos a mirar, ¿eh? Simplemente. Dale un aperitivo a los espíritus primarios para que suban de nivel rápidamente. Algunos espíritus despertarán todo su potencial al alcanzar el nivel 99. Vale, y para esto hay que gastar aperitivos. Vale, también hay orbes. Hay orbes de los distintos tipos que hay, ¿no? Ataque y defensa. La Q esa, bueno, que no termina de ser una Q verde. Tenemos el neutro y el de la derecha de todo, que es amarillo, no tengo ni idea de lo que es. ¿Puedo usar un aperitivo de estos? Vale, el aperitivo me cuesta darle el aperitivo. Y además me cuesta 8 PS. Que no sé qué son PS, puntos espíritu. No, puntos espíritu no, porque sería PE. No tengo ni idea de lo que es, la verdad. Pero yo creo que por aquí lo vamos a dejar. ¿Invocar? A ver, ¿invocar? ¿Qué es esto de invocar? Haz una ofrenda de orbes específicos para que un nuevo espíritu te preste su poder. Los orbes se obtienen al liberar espíritus. Vale. Si tienes los orbes necesarios, podrás invocar al espíritu. Y podemos invocar... O bueno, nos salen aquí para invocar estos dos. Pero de momento no podemos. Vale, no podemos porque nos faltan orbes. Vale. Vale, vale. Es interesante. Es bastante interesante esto de los espíritus. Hay que meterse bastante en esto. El árbol de habilidades. Bueno, pues hay que ir subiendo a la medida que consigamos esferas. Y parece bastante interesante esto, eh. Parece. Me está molando bastante, tío. Este modo de historia de Super Smash Bros. Ultimate. Espero que os haya gustado este primer episodio, ¿vale? Y si es así podéis dejar un like. Seguiré subiendo la serie independientemente del apoyo que tenga. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.